Este va a ser un vídeo muy especial porque voy a hacer una reforma aquí, en esta pared del estudio. Este es el estudio en el que grabo habitualmente, lo que pasa es que esta es la pared contraria a la cocina que veis normalmente cuando grabo los vídeos. Como veis, es una pared diáfana, hasta ahora lo que tenía era aquí, en esta zona de aquí, tenía un armario, un armario, tenía una estantería en la que guardaba platos, tablas, los recipientes para los ingredientes, un montón de cosas. Ahora, para aprovechar mejor el espacio, tener una zona donde guardar muchas de las cosas que tengo, que si robots de cocina, que si alguna máquina, la panificadora, un montón de cosas que me ocupan mucho sitio y que pueden estar guardadas y a la vez tenerlas a mano para cuando las vaya a usar. Pues lo que voy a hacer aquí es decorar toda esta pared y crear un nuevo espacio de grabación. De momento, la idea es seguir grabando en la cocina habitual y grabar también en esta zona. Y lo que voy a poner aquí, de momento, mirad, aquí la primera reforma ha sido quitar un radiador que teníamos, esto era el salón de esta casa, más que un estudio, esto es un piso, una vivienda. Hemos retirado el radiador, quitaremos estos hierros que los sujetaban, pero vamos a mantener la toma para instalar un radiador si en un futuro necesitamos instalarlo de nuevo. Pues aquí voy a poner un armario en el que irá un horno y un microondas, porque para grabar me viene muy bien, hasta ahora no habéis visto recetas en el microondas que pudiera introducir, que pudiera grabar, porque el microondas en la cocina lo tengo en la parte alta y me resulta muy incómodo mostrarlo a la cámara. Entonces aquí sí podremos hacer recetas en el microondas y grabarlas. Y por aquí voy a poner unas estanterías y en esa zona de allá, como veis aquí, aquí hay un congelador. Tanto si voy a hacer una receta con algún producto congelado, porque me viene muy bien tener recursos aquí y no tener que salir a hacer compra, o bien recetas que he hecho y quiero guardar congeladas. Además también, en el tema de helados, es difícil en un congelador doméstico poner una bandeja para guardar los helados. En cambio aquí siempre tengo espacio para poder hacer helados o poder congelar alguna cosa. Pues aquí en esta zona irá el congelador y también irá un armario que me va a servir de despensa. Ya veis, esta pared antes estaba totalmente desaprovechada, solo había una estantería en la zona de allá y aquí tenía un banco en el que iba guardando libros, iba guardando cosas, pero al final esto era un desastre, porque siempre estaba lleno, no se encuentran las cosas y nunca estaba recogido. La idea es esa, un nuevo espacio de grabación con también muchos armarios para guardar materiales, ingredientes, guardar también, que si robots, tablas, todos los aparatos que se necesitan. Y aquí en el medio, yo no sé si lo veis, lo acercamos, aquí tenemos la mesa. Esta es la mesa en la que yo trabajo habitualmente, para editar vídeos, para compartir cosas en redes sociales, redactar posts y todo. ¿Por qué trabajo en esta zona? Porque tengo aquí un gran ventanal, ventanal no, es una puerta que me lleva a una terraza y es la zona donde más luz tengo. Entonces, ahora os voy a enseñar la referencia de la otra pared donde grabo habitualmente. Aquí ahora tengo en medio el congelador, el congelador va a ir integrado en la zona nueva. Por aquí, ya veis, aquí tengo una televisión, a veces me va bien, o bien por entretenimiento o simplemente para ver algún programa o ver vídeos de YouTube desde la tele. Y esta zona de momento no la voy a decorar, simplemente voy a dejar como está, tengo una mesa con la televisión encima y nada más. Y aquí lo veis todo tapado, porque lo hemos tapado para no levantar polvo, ya que en esa pared hay que hacer rozas para colocar los enchufes de los electrodomésticos y también algún enchufe auxiliar, por si quiero poner la KitchenAid, quiero poner el robot de cocina o poner alguna cosa que me pueda interesar. Y ahora lo tenemos todo tapado. Como veis, esa es la cocina que he tenido hasta el momento. La seguiré usando, no es que deje de utilizarla, porque la verdad es que es una cocina muy cómoda y muy práctica. Y en esta zona tengo la isla. La isla ya la conocéis, es la que utilizo tanto para grabar como para hacer los directos. Inconveniente de esta isla, que no tiene el fuego para cocinar. Puedo tener en la parte de allá la fregadera, me va bien, porque no suelo enseñar la zona de la fregadera. Pero para grabar, más que nada para grabar para los directos, me viene muy bien tener un fuego. En esta isla voy a instalar un fuego, a la vez que voy a cambiar la encimera. Esta encimera está perfecta, en buen estado, en buen uso. El problema es que al instalar la placa de cocción voy a perder mucho espacio. Entonces le daré un poquito de vuelo en esta parte y va a servir como una zona también de desayuno, que no necesitamos zona de desayuno. Pero si queremos parar a tomar un café, pues la mesa tendrá un pequeño vuelo, donde sentarse con un taburete y poder tener las piernas sin que nos topen con la base de la isla. Esta encimera, ya os digo, la voy a retirar para poner una más grande con vuelo. Pero es que además esta isla, el problema que tiene la encimera es que me da muchos reflejos. Entonces voy a poner una encimera mate, de un material que resiste el calor y además se puede cortar encima. No creo que corte encima porque a mí me gusta mucho cortar en tabla. Pero se puede cortar encima, se pueden dejar ollas calientes sin el temor a estropearla. De momento aquí cada vez que tenía que dejar algo tenía que buscar el salvamantel para no quemarla, porque este material se quema con facilidad. Así que de momento tenemos ya todo tapado, ahora empezaremos a hacer las rozas y una vez hechas ya os iré contando cómo va esta obra. De momento este es el inicio, este es el antes de este espacio, de esta cocina. Ah, y lo que no os he contado, como veis aquí hemos puesto esta cortina de plástico, porque esto era antes un salón y una cocina, como cocina súper pequeña. Pero cuando elegí este piso para hacer mis vídeos y para grabar, busqué un piso en el que hubiera un salón al lado de la cocina para poder tirar la pared, que ya la tiré en su momento, y poder tener un estudio de grabación mucho más amplio. Al tratarse de una zona de trabajo, aquí no necesitamos una sala de estar o un comedor, porque aquí cuando comemos, comemos en la isla o bien comemos en esta mesa, retirando todo lo que sería material de oficina que utilizo habitualmente. Así que de momento hemos empezado tapando todo, protegiendo todo y empieza ya la obra. Estad atentos y nada, espero que quede todo bien y ya os iré contando. ¡Gracias!